El martes 28 de febrero del 2018, ocurrió uno de los crímenes más recordados en la historia reciente del continente europeo. Con este caso, se emitió la primera sentencia de prisión permanente revisable hacia una mujer considerando que en este país no existe la cadena perpetua, pero este castigo se puede aplicar cuando se cometen crímenes de extrema gravedad. En esta crónica viajaremos hasta Rodalquilar, una localidad ubicada en la provincia de Almería, situada en España, para conocer los detalles del crimen contra el niño Gabriel Cruz, ocurrido en una finca familiar cuya repercusión mediática y conmoción dieron origen a una intensa búsqueda durante varios días, hasta que finalmente se logró capturar a la autora de este macabro delito. Esto es, Crónicas de un Crimen. Gabriel desapareció una tarde cuando estaba pasando sus vacaciones escolares por el feriado del Día de Andalucía en casa de su abuela. Después de comer, salió a jugar en la casa de unos familiares que viven a tan solo 100 metros de la casa de la abuela, pero nunca llegó. Alrededor de las 6 de la tarde, sus padres se dieron cuenta que no estaba en ninguna de las dos casas y después de buscarlo sin éxito, decidieron avisar a las autoridades. Los padres de Gabriel tenían tiempo divorciados, pero la relación entre ellos era muy cordial. No creían que el niño se hubiese alejado solo para meterse en el monte y tampoco creían que se hubiese podido despistar porque conocía muy bien la zona. Por eso, la principal hipótesis era el secuestro. Para la búsqueda, se desplicó un operativo que duró 12 días, en los que se movilizaron más de 1.500 profesionales de diferentes cuerpos y unos 2.600 voluntarios, apoyados por drones, helicópteros, perros de rescate y toda la tecnología posible para encontrarlo cuanto antes. Inicialmente, se investigó a la expareja de la madre de Gabriel, un hombre que tenía orden de alejamiento, pero luego se comprobó que era inocente y la investigación se concentró en vigilar los movimientos de Ana Julia Quesada, una mujer de 44 años, oriunda de República Dominicana que tenía una relación sentimental con Ángel Cruz, el padre de Gabriel. Durante toda la búsqueda, Ana procuraba aparecer ante las cámaras de televisión. Siempre que algún medio estaba transmitiendo en vivo, se acercaba a abrazar a su pareja y se le veía notablemente preocupada y compungida. Algunos especialistas en comportamiento humano de la policía notaron esta actitud. Ella era la única persona, además de la abuela, que había estado con Gabriel esa tarde. Además, llamó la atención que a pesar de haberlo buscado intensamente cerca de un lago, Quesada fue la persona que encontró una camiseta totalmente planchada y seca perteneciente al menor en un terreno mojado porque había llovido. Aunque Gabriel vestía un abrigo de color rojo, ella dijo que lo había vestido con esa camiseta y esa frase hizo sospechar a la madre porque el niño era capaz de vestirse totalmente solo. El segundo indicio fue cuando se negó a entregar su teléfono celular para ser revisado, alegando que se le había extraviado y no lo encontraba. La tercera señal era la actuación que hacía ante los medios de comunicación cuando le preguntaban sobre la camiseta o cuando exageraba dándole besos a su pareja. Por estas sospechas, los agentes de la Guardia Civil decidieron preparar una emboscada en complicidad con el padre de Gabriel. Los investigadores fingieron estar ocupados y le dijeron al padre de Gabriel que debía acompañarlos a otra localidad, dejando a Ana Quesada sin vigilancia aparente. Instalaron un micrófono oculto en su vehículo y sin que ella supiera, vigilaron sus movimientos. Luego la vieron detenida en la finca familiar, introduciendo el cuerpo del niño envuelto en una manta dentro del maletero de su vehículo. Lo acababa de desenterrar y se dirigía a la vivienda que compartía con el padre de Gabriel para ocultarlo y confundir a los detectives. Sin embargo, a unos kilómetros le cortaron el paso y lograron interceptarla. De inmediato, revisaron el auto y encontraron el cuerpo sin vida del pequeño Gabriel, con evidentes marcas de golpes y restos de tierra. La mujer negó saber qué había pasado y afirmaba no tener idea de cómo apareció allí, pero igual fue detenida y llevada ante la justicia. Lamentablemente, la autopsia reveló que había muerto estranculado, pero además tenía huellas de golpes en el rostro y la cabeza. El análisis forense determinó que la asfixia se le hizo al menos un par de ocasiones, por lo que el niño estuvo luchando por su vida durante una hora. También se hicieron análisis para determinar si había recibido algún sedante, porque Ana tomaba medicamentos para la ansiedad que le ayudaban a conciliar el sueño. Durante la audiencia ante el juez, Quesada admitió que le pidió acompañarla para hacer unos arreglos en un cobertizo lejos de la casa y que regresarían en poco tiempo. Aseguró que lo vio jugando con un hacha y le dijo que la soltara porque podía hacerse daño, pero el niño protestó diciendo que era una negra fea. Ese insulto la hizo taparle la boca para obligarlo a callar, pero luego se dio cuenta que ya no respiraba. Durante el juicio, el juez reveló la grabación hecha con el micrófono oculto dentro del auto, donde se escucha la voz de la mujer hablar sin piedad, confesando su crimen, creyendo que nadie podía oírla. Después de confesar, admitió haber cavado la tumba de Gabriel unos días antes de terminar con su vida. Pidió perdón a los padres y a su propia familia, pero la sentencia consideró que había actuado consciente de su superioridad física respecto al menor, provocándole la muerte de manera intencionada, súbita y repentina. El tribunal consideró que Ana sentía celos de la criatura y pensaba comprar un rescate. Lo llevó bajo engaño, neutralizó las escasas defensas del menor y por esto la terminaron declarando culpable. Ana Julia Quesada es hasta ahora la primera mujer condenada a prisión permanente revisable porque cometió el crimen contra un menor. Este tipo de pena comenzó a aplicarse desde el 2015 cuando se cometen delitos de extrema gravedad que exigen condenas más duras y proporcionales contra el hecho cometido. La persona sentenciada a prisión permanente revisable debe pasar a un mínimo de 25 años para que un juez vuelva a estudiar su caso. El crimen contra Gabriel Cruz, a quien cariñosamente le llamaban pescaíto por su afición hacia el mar, conmocionó a la sociedad española. De hecho, le fascinaban los peces y quería ser biólogo marino cuando fuera grande. Por eso, el símbolo del pez fue protagonista en la movilización social que se hizo. Los vecinos llenaron de peces las ventanas de los colegios, viviendas y centros públicos, además de inundar las redes sociales con diferentes personas alrededor del mundo que enviaron mensajes de apoyo y afecto. La muerte de Gabriel también dio origen a la reapertura de una investigación del año 1996, cuando la hija de Ana Quesada murió tras caer de una ventana y se consideró un accidente. El funeral del pequeño Gabriel se hizo en la Catedral de Almería, donde acudieron vecinos, amigos y funcionarios del gobierno, acompañados de una multitud solidaria que quiso acercarse para despedir al niño que perdió la vida, sin lograr cumplir sus sueños cuando fuese grande. Antes de finalizar, te invitamos a suscribirte al canal para recibir contenido actualizado. Además, activando las notificaciones podrás enterarte cada novedad de este canal. Esto fue... Crónicas de un crimen Crónicas de un crimen